Para fortalecer nuestras acciones y objetivos en cumplimiento de nuestra misión y nuestros valores, hacia el segundo Plan de Desarrollo Institucional del próximo sexenio. Proyectando desde nuestros valores. Un proceso participativo interclaustro para la sensibilización en la comunidad, el análisis y la construcción de consensos. Hacemos un encuentro intergeneracional donde nos basamos en preparar plantines para los espacios verdes. Para generar espacios verdes, que es nuestra idea. Por eso estamos plantando ahora unas semillas de saibo, porque después cuando los niños lo cuidan y crece la plantita, lo plantamos en algún espacio verde que sea necesario. Bueno, me parece que aparte de mantener viva la cultura, del trabajo en la tierra, imaginate que si no cuidamos los espacios verdes nos estamos quedando sin aire, sin agua, y hay que cuidar mucho el espacio, el espacio verde para generar vida. Hacia un Plan de Desarrollo Institucional del próximo sexenio.